Hola amigos, bienvenidos a las cápsulas nutricionales de Oltec. Mi nombre es Jorge de la Cruz. Hoy vamos a platicar un poco sobre la suplementación del ganado en Pastoreo. La suplementación del ganado en Agostadero es de suma importancia, sobre todo para el productor de becerros, ya que las hembras de cría necesitan complementar el aporte en nutrientes que obtienen del medio, del pasto, para mantener su actividad y crecimiento en su caso, además de poder reproducirse o continuar con una gestación y llevarla a término adecuadamente. Y es por esto por lo que existen varias estrategias para llevarlo a cabo. Recordemos que para obtener un buen becerro es primordial que la madre esté bien nutrida y suplementada, porque finalmente ella es la que está transmitiendo lo mejor de su genética a la cría que trae dentro y que ella la deberá expresar cuando nazca. El uso de bloques nutricionales elaborados con sales minerales y otros nutrientes, como nitrógeno no proteico, energía, etc., es muy común de uso en las operaciones de cría de ganado. Sin embargo, el uso de algunos productos disponibles en el mercado puede marcar la diferencia muy importante en la productividad de los animales, ya que son pocos los productos que pueden tener una presentación apetecible para el ganado y que además permiten una dosificación duradera y adecuada para los animales. Oltek pone a su disposición la tecnología de Crystallix en forma de bloques nutricionales de baja humedad con formulaciones especiales para los diferentes requerimientos de los diferentes sistemas productivos. Esta tecnología de baja humedad permite que la melaza que se utiliza en la elaboración de los bloques se cristalice, una vez que se ha mezclado en ella fuentes de nutrientes de gran calidad y disponibilidad para el ganado, como pueden ser los minerales traza, las fuentes de proteína, de energía, fósforo, etc., además de vitaminas y otros componentes en niveles diferentes de acuerdo a la necesidad del ganado y que debido a su presentación van a tener un consumo constante y muy predecible de lo cual lo hace ideal para el uso en los ranchos ganaderos. Los productos de Crystallix son muy populares en los Estados Unidos. Se utilizan a libre acceso y proveen de consumes constantes y de nutrientes de alta calidad y palatabilidad y le dan al ganadero la certeza de que sus animales estarán en condiciones para expresar el mejor comportamiento productivo de acuerdo a la necesidad del rancho. Es muy importante tenerlos en cuenta lo siguiente cuando estamos utilizando Crystallix. Número uno, asegurarnos de que haya disponibilidad de forraje para los animales. Número dos, asegurarnos también de que no haya más de 30 cabezas por contenedor de Crystallix. Número tres, colocar estos contenedores de Crystallix alejados del agua a un máximo de 800 metros. Y colocarlos en las zonas de descanso de los animales para disminuir un poco su ingesta y de preferencia en lugares sombreados. Número cuatro, revisar al ganado frecuentemente, sobre todo en los periodos de calor, para asegurarnos de que haya buen acceso al agua y que el consumo de Crystallix sea el esperado. Además, hay que verificar la necesidad de reubicar el producto en caso de que sea necesario. Es muy importante tomar en cuenta estas recomendaciones para tener el mayor rendimiento cuando usted está invirtiendo en Crystallix para su ganado. Algunos estudios realizados en las universidades de Estados Unidos, Kansas y Florida, se pudo determinar que el uso de los bloques de Crystallix en ovillos de razas europeas mejoró el consumo y la digestibilidad de la materia seca en 29% en comparación contra un grupo control y en un 14% en comparación contra otro grupo tratado que fue suplementado con 4 libras de maíz por cabeza por día. Por otra parte, en este mismo experimento, el tratamiento con Crystallix tuvo la digestibilidad más alta de materia seca con el mayor consumo. Lo mismo sucedió por el consumo de fibra de detergente neutra. Además, el consumo de proteína fue muy similar tanto para el grupo de Crystallix como el que consumió maíz. Quedó comprobado que el uso de los Crystallix provee beneficios nutricionales importantes sobre los suplementos convencionales, mejorando el consumo y la digestibilidad de la fibra para maximizar el aprovechamiento de la capacidad de los rumiantes, además de proveernos nutrientes de alta disponibilidad para el ganado. Lo invitamos a consultar con su distribuidor de Crystallix para elegir la formulación más adecuada para su operación ganadera. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima cápsula nutricional de Oltec. ¡Gracias!